Muy bien, continuando con los temas de salud pública, vamos a hablar ahora sobre el programa y control de vigilancia de lo que va a ser la leishmaniasis. Otro tema muy importante para lo que va a ser nuestro plan de enseñanza y de lo que debemos saber para lo que es la residencia. La leishmaniasis es un tema muy importante por el cuadro clínico que presenta y demás. La leishmaniasis es una de las enfermedades más importantes transmitidas por vectores. En humanos esta parásitosis puede ser causada por muchas especies de leishmania, hay bastantes tipos, la mayoría de las cuales son zoonóticas. En humanos diferentes especies de parásitos están asociadas a diferentes formas de la enfermedad. Entre los animales domésticos, los perros son la especie más importante en lo que va a ser la epidemiología de la enfermedad. Los perros, además de enfermarse, son reservorios para el infantum. Uno de los dos organismos más importantes de la leishmaniasis visceral humana. También se han informado casos de lesiones cutáneas, ocasionalmente enfermedad visceral en otros animales domésticos, mamíferos en cautiverio, en zoológicos y animales silvestres. ¿Cuál va a ser la etiología? Es también una enfermedad causada por mosquitos. La leishmaniasis son protosuarios, unicelulares, que tienen dos formas, el amastigote y el promastigote, que según su ciclo de vida, pues, ya vamos a ir entendiendo mejor. Que ingresan a los animales o al humano a través de la picada de varias especies de flebotomos. Y se han descrito 22 diferentes tipos de leishmaniasis patógenas para el humano. 22. Ahora, hablando sobre lo que va a ser la epidemiología de la leishmaniasis, afecta a un tercio de la población mundial, personas muy pobres, debilidad, prioridad política. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el Estado no le da mucha atención al tratamiento, detección, manejo de riesgos de esta enfermedad. No es lo que pasa en Bolivia. Discapacidad, mutilaciones, defunciones y segregación. Baja rentabilidad para los fármacos. Difícil acceso a estos. Ahora, hablando un poco del ciclo de vida de la leishmaniasis, para poder entenderlo, ustedes van a poder ver aquí en pantalla completa. El estadio humano. El mosquito toma la sangre. El mosquito va a tomar la sangre. Inyecta al promastigote en la piel. El promastigote es fagocitado por el macrófago, ¿no? Por el mismo mecanismo de defensa que tiene el cuerpo humano. Va a ser, lo va a fagocitar. El promastigote se va a transformar en un amastigote en el interior de la célula. O bueno, perdón, en el macrófago. El amastigote va a ir multiplicándose dentro del macrófago en las células de diversos tejidos. Incluyendo lo que es el macrófago, obviamente, ¿no? En lo que va a ser el estadio del mosquito, el mosquito toma la sangre, ingiere macrófagos. Ingiere macrófagos infectados con amastigotes. Bueno, ingestión de la célula infectada, en este caso. El amastigote se transforma en estadio promastigote en el intestino del mosquito. Es ahí donde se va a dividir en el intestino y migra hacia los probosis, ¿no? Y ahí va a existir lo que va a ser el llamado estadio infeccioso y el estadio diagnóstico. ¿No? Entonces, es ahí donde se va, ese es el ciclo que produce, ¿no? Entonces, tomar en cuenta bastante sobre el hecho de que es fatugocitado por el macrófago, el promastigote, ¿no? El promastigote que se va a transformar en amastigote en el interior del macrófago. Ahora, debemos tomar en cuenta los tipos de leishmaniasis que existen. Ya conocemos el ciclo de vida y es importante saber los tipos de leishmaniasis que existen. Vamos a presentar en primera instancia la leishmaniasis cutánea, que se va a caracterizar por dificultad para respirar, llagas severas, hemorragia nasal, dificultad para comer, erosiones en la boca y lo que va a ser la nariz también, ¿no? Que está muy relacionado también a lo que va a ser la leishmaniasis mucosa, de cierta manera. Pero la cutánea se caracteriza también por la aparición de úlceras cutáneas indoloras en el sitio de una picadura, las cuales se pueden curar espontáneamente y permanecer de manera crónica durante años. En lo que va a ser la mucosa, que es un poco más complejo, en algunas personas las lesiones se pueden desarrollar en las membranas mucosas con sensación de congestión y obstrucción nasal. Y la visceral, ¿no? Que estas pues ya causan lo que es el dolor abdominal, fiebre intensa y duradera, sudores fríos, piel escamosa y pálida, pérdida de peso. Incluso en lo que va a ser la visceral, en las personas, la leishmaniasis visceral afecta el vaso, hígado, lo que va a ser medula ósea y otros órganos. Es grave porque afecta directamente a las defensas que tenemos para enfrentar a las enfermedades, ¿no? Y esta es, la leishmaniasis visceral es la que nos causa mayor mortalidad, ¿no? Para, y bueno, una vez que nosotros sospechamos vamos a hablar sobre el diagnóstico laboratorial, ¿no? Ya tenemos todo lo que va a ser la clínica, lo que va a presentar, la sinosintomatología de esta, lo que nos va a ser sospechado. El diagnóstico de la leishmaniasis requiere visualización directa. El parásito en el sitio de la lesión, ¿no? Mediante el frotis, las cuales se tiñen con quiemsa por medio de lo que va a ser biopsias, ¿no? De la toma de muestra. Otras posibilidades de diagnóstico consisten en el cultivo del protozoi o el uso de técnicas moleculares como el PCR, ¿no? Que nos puede lanzar datos de lo que va a ser la malaria. Y la prueba de Montenegro o leishmanina, que consiste en la inoculación de extractos parasitarios en la piel. Si el paciente es positivo a leishmania, se genera una reacción de hipersensibilidad de tipo celular 4, caracterizada por el rubor, tuberfacción de la área inoculada. ¿No? Esas son las pruebas de diagnóstico laboratorial. Y vamos a hablar también de lo que va a ser la primera línea y la segunda línea del tratamiento. La primera línea del tratamiento, es lo que se le llama, se le llama, ¿no? Para lo que es el tratamiento, es antimoniales pentavalentes, ¿no? Entonces, vamos a tener una forma clínica de cómo se va a presentar la leishmaniasis, la dosis y el tiempo de duración en cuanto al tratamiento. Entonces, cuando vamos a hablar de la forma clínica de la leishmania cutánea y mucocutánea, se produce la administración, se realiza la administración de 20 miligramos de antimonio base, kilogramos peso día, con un máximo de 3 ampollas día, ¿no? 20 a 25 días en tiempo de duración. La leishmaniasis mucosa, 20 miligramos de antimonio base, kilogramos peso día, con un máximo de 3 ampollas día, durante 30 días. Y la leishmaniasis visceral, lo propio, 20 miligramos de antimonio base, kilogramos peso día, con un máximo de 3 ampollas, por 28 días, convengamos que es muy, es igual, donde varía el tiempo de duración. Y en lo que va a ser la, estábamos hablando de lo que era la primera línea, en lo que va a ser la segunda línea, va a ser la leishmaniasis, igual, de cutánea, mucosa y mucocutánea, y la visceral. Ahí va a variar un poco las dosis, de 0 a 7 a 1 miligramos kilogramos día, de 0 a 7 a 1 miligramos kilogramos día, acumulando máximo hasta 3 gramos, y la leishmaniasis visceral, de 1.0 miligramos kilogramos día, acumulado hasta 800 miligramos, ¿no? Y el tiempo de duración, en la leishmaniasis cutánea, es alrededor de 20 dosis, en la leishmaniasis mucosa, mucocutánea, va a ser de 30 a 60 dosis, y bueno, en la leishmaniasis visceral, que se administra, esta va a ser de 14 dosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo importante, en todo lo que nosotros vamos a ver, de lo que es la leishmaniasis? la leishmaniasis, es, todo lo que va a ser la leishmaniasis, va a ser el hecho de que, nosotros podamos tener, tomar muy en cuenta, los tipos de leishmaniasis, que se producen, lo más importante, que causa más mortalidad, es la visceral, tomar en cuenta, que, el ciclo de vida, de esta enfermedad, que lo hemos hablado, y bueno, también el hecho de, los factores de importancia, que revisten, a lo que es, la leishmaniasis. Gracias.